Me llama la atención, una, me han comentado que tú, si haces un personaje nuevo, tienes que tener un perfume para ese personaje. Soy súper obsesa con los olores, pero súper obsesa. O sea, es como, yo llevo usando la misma colonia desde los 15 años. La de vuestamante, ¿a que sí? Me encanta, ¿eh? Me flipa. Y es como que, claro, yo siempre huelo igual y yo a mí misma me huelo igual. Entonces, ya al ponerme otra colonia, ya me lleva a otro sitio. Pero, ¿y eso cómo lo eliges? O sea, vas a... Es que la encuentro. O sea, yo antes de empezar a rodar, pues yo qué sé, la semana de antes, cuando ya tengo el personaje que ya lo entiendo y estoy ya como muy metida y conozco a Tere, por ejemplo, digo, voy a buscar la colonia. Y me voy, y voy oliendo, y voy tal, y digo, no, esto no, esto no, y de repente digo, es esta. No sé, es como... Vale, y entonces te la pones y ¿en qué cambia tu personalidad? O sea, ya te sientes Tere, ¿te sientes el personaje de la peli o cómo? Sí, y hay algo que me acostumbro a ese olor solo cuando ruedo. Solo me lo pongo para rodar. Luego, cuando estoy, por ejemplo, si son tres meses de rodaje, solo cuando estoy rodando me echo la colonia y cuando estoy en mi vida normal como vego me echo mi colonia. Te duchas y te pones la tuya y vuelves a ser tú. Exacto, es como... Tiene su cosa, tiene su cosa. Sí, 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 no sé, a mí me ayuda. Y luego me han dicho que también tienes otra manía que no tiene nada que ver, pero es de tu época de dependienta de ordenarlo todo. ¿Cómo es eso? Pues porque yo trabajé antes, bueno, trabajaba en el teatro, pero no trabajaba en tele ni nada, entonces vivía sola y tenía que ganar dinero y me metí en una tienda de ropa. Y claro, te enseñan a colocar las cosas súper... De hecho, lo llaman perfilar. ¿Perfilar? Claro, es que la tienda tiene que estar como todo perfecto. O sea, el milímetro que tiene que haber entre una chaquita y otra tiene que ser el mismo. Exacto. O sea, es súper loco, ¿eh? Ya, ya, ya. Porque ahora es que me estoy acordando de alguna tienda que sí que es verdad que lo hace. Claro, sí, sí. Claro, claro. Oye, ¿no te fastidiaba el típico o la típica que entra? Y empieza a desdoblar cosas. Uy, esta no, a ver si hay más talla. Empieza a meter la mano por debajo. Sí, 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 te viene así. A ver. Ay, no. Y yo sí. Acabo de doblar. Y los que vienen y dicen, vengo a descambiar. Que no es descambiar. Si lo descambias te quedas como estás. Vienes a cambiarlo. Que es que eso, yo con eso sí que no puedo, de verdad. ¿Se entiende lo que quiere decir? Yo sé que hay veces que te enfadas y no te entiendo tampoco. Claro, claro. Si tú vienes a cambiar una cosa, lo voy a explicar otra vez. Si tú vienes y quieres cambiar el jersey por otro me parece bien. Pero si lo quieres descambiar, entonces te quedas como estabas porque no puedes descambiar nada. Claro, pero piensa que él ha cambiado dinero por una camiseta y luego quiere descambiar el cambio. No, 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 eso no. Si él ha comprado una cosa y lo quiere descambiar, ¡la cambias! ¡No descambias! Bueno, quiero pedirle disculpas a todos los españoles por este momento de televisión. De nada por explicaroslo. Entonces tienes otra manía con los asientos de los coches, que te tienes que sentar siempre en un sitio de... Detrás del conductor. ¿Pero por qué? Porque una vez me dijeron que era el sitio más seguro y yo... Ay, que se maten los demás, ¿no? No, pero no es el más seguro ese. ¿Cómo que no es el más seguro? Que no. Es el maletero. No. Ay, no me digas esto. He estado corriendo peligro toda mi vida. Claro, el más seguro es el conductor detrás en el centro o detrás el copiloto. No detrás del piloto. ¿Por qué? Qué desgracia. Lo siento. Vale, pues no, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo. Tienes que cambiarlo. No, hombre, hay estadísticas de esto. Ahora está todo el mundo discutiendo. No, no, el... A ver, yo creo que es más... Miradlo, miradlo bien que yo creo que... A mí siempre que más miedo me ha dado es el del medio de atrás porque me creo que cuando frenas sales volando y atraviesas el cristal. Claro, me habían dicho que ese era el peor. Claro, pues no. No, hay una estadística que creo es de más freseguros, que no quiero hacer publicidad y ya la... Pero ya la has hecho. Ya la has hecho. Enhorabuena, Pablo. Que hacen como una estadística de los sitios más seguros y creo recordar que era... El del asiento del copiloto es mejor que el del asiento del piloto, en mi opinión. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bueno, eh...